Ya te veo en el YouTube. Ah, perfecto. Solo quiero ver... Sí, hay unos minutos de atraso, pero bueno, hay que hacerlo a nuestro ritmo. Listo. Tenemos 30 espectadores. Buenas noches con todo. En total, en la transmisión vivo. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Wilfredo Escalante. Soy peruano, soy odontólogo. Y actualmente vivo en Sao Paulo, Brasil. Estoy terminando mis estudios de posgrado por aquí. Y estamos comenzando el día de hoy con este ciclo de conversatorios. Hace unos días se nos ocurrió la idea de poder organizar algo a pesar de las condiciones que estamos pasando todos en estos días. Con el objetivo de poder transmitir información buena, de calidad, de gente con experiencia. Principalmente amigos y colegas conocidos nuestros que hemos conocido a lo largo de estos años de posgrado. El beneficio de hacer un posgrado fuera es que uno llega a conocer bastante gente, bastante gente buena y de diferentes países, con diferentes realidades, diferentes competencias también. Entonces, eso va a ser lo bonito. El objetivo de este ciclo de conversatorio es que llevar un buen rato a los colegas. Sé que los momentos son difíciles ahora en algunos países más que en otros. Y muchos están en sus casas sin poder movilizarse. Pero vamos a intentar de que el día de hoy, o al menos esta noche, se puedan relajar un poco y podamos revisar algunos conceptos básicos, en este caso, sobre implantología, con nuestra invitada el día de hoy. Y, bueno, sin mucho más preámbulo, voy a presentarla. Hola, Gaby. Les presento a Gabriela Peñarrieta. Ella es una gran amiga mía y cuando le comenté sobre mi idea, a ella le agradó bastante. Creo que su formación es parecida al que nosotros tenemos. Solo para contarles un poco, conozco a Gabriela ya hace varios años. Nosotros estudiamos juntos en la universidad. Los dos somos egresados de la Universidad Católica Santa María, en Arequipa, Perú. Y muchos años después nos encontramos aquí por Brasil cuando ella hacía sus estudios de especialidad. Ella es especialista en implantología y en prótesis dentaria. Tiene varios estudios de posgrado. Y realizó un doctorado en PSG en implantología en la Universidad Federal de Santa Catarina. Hoy en día, Gabi trabaja en Curitiba como consultora en Neodem, consultora científica en Neodem. Y hoy en día, creo yo, que es una de las personas de mi entorno que más sabe sobre este sistema, ¿no? Específicamente en Neodem y algunos detalles que hoy en día siempre hay que conocer sobre, principalmente, sobre la aplicación del sistema y las diversas opciones protéticas que se tienen, ¿no? Que muchas veces son difíciles de comprender. Entonces, con ustedes, Gabi. ¿Cómo estás, Gabi? ¿Qué tal? Muy bien, Wilito. Muchas gracias. Primero, agradecerte por esa gran iniciativa. Yo creo que a todos los enemigos se les vence con conocimiento. A todos nuestros miedos los vencemos con conocimiento. Y siento mucho orgullo de que hayas pensado en una compatriota. Tengo mucho orgullo de ser peruana, más aún en estos momentos que tengo... No me gusta la política, pero tengo que elogiar la actitud de mi gobierno. Mi gobierno peruano ha sido un gobierno muy prudente. Y ahora vamos a hablar de implantología. Gracias, Gabi. La verdad que es un gusto de que comencemos contigo el día de hoy. Como ya he pasado, he conversado con varios amigos y la mayoría, por no decir todos, están muy animados en participar en estos conversatorios. Gabi, antes de comenzar, me gustaría que nos comentes un poco lo que haces actualmente allá en Neodem para que más o menos la gente se ubique en lo que son tus actividades. No te preocupes, que voy a contar mi historia al inicio de la presentación. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿quieres que pasemos ya tu presentación? Puede ser. Puede ser. Listo. Está tu presentación ya está. Bueno, inicialmente, cuando me hiciste la invitación, había decidido este asunto, el de fundamentos e innovación, porque creo que no se puede llegar a la meta, sin pensar en el inicio. Y el inicio siempre es el fundamento, es la base, es donde comenzamos. ¿Y dónde comencé yo en ese mundo de la implantología? Inicié, primero, en una ciudad pequeña, ni tan pequeña, pero pequeña comparada a otras, al sur de Perú, que se llama Juliaca. Es la ciudad donde nací, la ciudad donde pasé los mejores años de mi vida, y donde tengo a las personas más importantes de mi vida. Estudié el colegio, la secundaria y la primaria, y después fui a esa otra linda ciudad de Arequipa, donde estudié la universidad, y donde tuve el placer de conocerte, Willy. Sí, recuerdas esa foto. Claro. Ya se pasaron 13 años, 13 años. Así que, por más de que quieras ocultar tu edad, aquí ya puse cuántos años tenemos desde esa foto que nos graduamos. Creo que no está transmitiendo al mismo orden que yo transmito los slides, así es que voy a transmitir viendo el celular. Está retrasado unos minutos. Unos minutos, ¿no? Sí, si le puedes bajar el volumen, Gaby, un poquito a tu celular para que no se acople. El celo está sin volumen. Ok. Pero el ritmo al que estás yendo se está transmitiendo de la misma manera, así que está un poco demorado, pero al mismo ritmo, no te preocupes por lo que ves en tu celular. Bueno, en Arequipa yo pasé la universidad y tuve la oportunidad de hacer también la maestría en odontostomatología y en educación superior, porque ya desde esa época me gustaba mucho enseñar. Tuve también la oportunidad de hacer la actualización, el diplomado, que se llama en Perú, de dentística aquí en Brasil y de odontología estética en Perú con el doctor Roberto Montalvo. Y de ahí decidí viajar y salir de mi querido Perú. Para una ciudad del interior de Sao Paulo que se llama Baurú. Mira esa foto, Willy, ¿recuerdas? Sí, sí me acuerdo. Le he buscado del túnel del tiempo. Del túnel del tiempo esa foto. Sí, me acuerdo de esa foto. Posiblemente una de mis primeras cirugías de implantes. Y nuestra vida de estudiantes, inmigrantes, pobres, éramos tan felices con un pastel de papa y un rocoto relleno. Bueno, esa foto fue en el 2010. Que fue la primera vez que yo vine a Brasil. Exactamente. Por eso es que en la foto de al lado que estoy con ropa quirúrgica aparece el año. 2010. Ah, no lo había visto. En esa época hice la especialización en implantes. Y yo ya era apasionada por la cirugía por el doctor Valdárrago de Arequipa. Pero fui a entender que la cirugía de implantes es una cirugía diferente. Es una cirugía sumisa. Es una cirugía que quien manda en ella es la prótesis. Y fui a entender, viendo mis casos clínicos, que no era, entre comillas, tan difícil hacer la cirugía, pero que el resultado del tratamiento posiblemente no sería el ideal si no tuviéramos esos conocimientos de prótesis. Cuestionándome en esa falta de conocimientos de prótesis, fui a hacer también la especialización en prótesis, en la fobia, en la USP, donde conocí a otro grande mentor, el profesor Carlos Araújo, que ya fue desde esa época mi inspirador en la neodenta. Y al lado mi otro mentor, el profesor Maglini, que ya comentaré más para frente. Después de terminar la ESPE, me fui para Floripa, esa ciudad linda, maravillosa, con unas playas hermosas. Cuando viajé a Floripa, creía que podría visitar las 100 playas que tiene Floripa. Pero en cinco años viviendo en Florianópolis, no tuve la dicha de visitar tantas playas. Porque quien va a estudiar al CEPIP, que es el lugar donde estudié en la Universidad Federal de Santa Catarina, el ritmo de trabajo es muy, muy pesado. Es un ritmo compuesto fundamentalmente por esos profesores, que coloco en el slide. Y se hace fundamentalmente clínica, operamos mucho, hacemos mucha prótesis, hacemos mucha investigación, y también damos muchas clases en diferentes niveles. Damos clases en graduación, en posgraduación, a nivel de maestría, doctorado. Los profesores nos fomentan mucho eso de aprender a enseñar. Y después de tener ese bagaje, ese aprendizaje en el CEPIP, del cual tengo también mucho orgullo, mi orientador me propone dejar por un año el CEPIP e ir para Lisboa a hacer investigación. Disculpa, ¿quién fue tu orientador? No te entendí eso. El profesor Maggini, Ricardo de Sousa Maggini, exactamente. Y el profesor Ricardo de Sousa Maggini me propone para ir a Lisboa a hacer más investigación. Sería un año totalmente dedicado a hacer investigación. Inicialmente sería el comportamiento biológico con células pre-osteoblásticas en titanio, circonia y PIG, que son tres materiales más utilizados en implantología. Sin embargo, en el camino fui conociendo al profesor Caramés, John Caramés, un grande exponente de la implantología en Europa, un consultor Strauman. Y él me da la oportunidad también de no desligarme de la clínica porque él es dueño de un instituto allá y es también profesor del curso de especialización y posgraduación de la Universidad de Lisboa. Entonces, gracias a Dios también no me desligué del todo de la clínica y después de tener esa experiencia fui a entender que la clínica es, en mi punto de vista, lo más importante, pero que no se puede hacer una clínica sin tener conocimiento de pesquisa, del por qué tengo que hacer una cosa así. Y ahí pasamos por varias experiencias, varios eventos, varios congresos. Tuve la linda oportunidad de ver a peruanos en el camino, al profesor Marco Alarcón, que está ahí, a mis grandes amigas, hermanas del alma, Karin y Adriana. Y el placer de conocer a Busser, a Piateli, que dedicó hasta autógrafo un capítulo del libro que escribimos juntos. Solo alegrías en la implantología en ese transcurrir de tiempo y bastante experiencia en investigación. Publicamos los artículos y tuvo que ir el fin de la posgraduación, el fin del doctorado, la defesa del doctorado y despedirme de mis lindos amigos de Floripa para partir a otra nueva ciudad. Y de esa vez me fui a Curitiba. En Curitiba inicialmente trabajé como Neominds, fui propuesta para hacer una Neominds, que es un grupo de consultores jóvenes de la Neodent. Pero días después la vicepresidenta comercial me hizo la propuesta de ir para el departamento técnico a tiempo integral, una oportunidad súper linda porque aprendí muchas cosas. Es un departamento genial de la Neodent, que da asesoría, que resuelve todos los problemas, tiene el conocimiento de todos los productos y realmente aprendí mucho. Y en ese transcurrir con esas lindas personas fui a entender que todo aquello que había estudiado en el doctorado, que biofilme, que lactomas, que acelerar la osointegración, que nuevos biomateriales, que células tronco, proteínas, y todo eso no era lo más importante por ahora para los clínicos de Brasil. Sino lo más importante eran las bases. Y ese año recientemente pasé para el departamento de cursos y me dedico actualmente a dar bastantes clases y entrenar a los dentistas de los cursos de especialización, de posgraduación, de cómo deberían utilizar nuestros productos, treinamientos a veces a los coordinadores de cursos, y así entender mejor cómo trabajar con un producto. Debemos entender cómo se trabaja con él. Así como si compro un carro y debo entender a qué concesionaria llevarlo, a qué mecánico. Igual, cada sistema tiene una manera de trabajar. Y es por eso que pensé en ese título. Fundamentos e innovación. ¿Por qué? Porque los dos van de la mano. Sino olvidar las bases de la implantología. Si yo no tengo esas bases, no puedo pretender hacer lo último de la implantología. De nada servirá yo hacer una cirugía guiada, con una prótesis en circonia, el Imex que está tanto de moda, que es el disilicato de litio. De nada servirá yo utilizar los mejores materiales si yo no recuerdo las bases de la implantología. Entonces, fundamentos y bases para mí es el inicio de todo. Tener bien claro dónde comienzo. Y cuando pensamos en eso, creemos que el inicio de la implantología comienza con Brandemarck. ¿Será que Brandemarck fue la base de la implantología? Me cuestionaba un poco eso, porque cuando yo vine a Brasil, el inicio de mi implantología era Brandemarck. Yo la había estudiado así. Pero viendo y estudiando un poco más, voy a descubrir que la implantología no comienza con Brandemarck. Comienza tres siglos antes de Cristo con los etruscos, que ya trabajaban muy bien en oro. Y si ven esa foto, pueden percibir que es algo actual. ¿Quién no hace hoy en la odontopediatría trasplante de dientes, reimplante de dientes, en la medicina el trasplante capilar o reimplante capilar? Pero la implantología, que es instalar algo diferente dentro del cuerpo, a mi punto de vista, se descubrió ahí, en Honduras, en la cultura maya, con un estudio de Bobbio, que es un pesquisador, investigador brasilero, paulista. Muchos cuestionaban si esto realmente sería un implante. Y lo es. Son pedazos cerámicos, cerámicos marinos, y como podemos ver, sería el primer implante a lo plástico. ¿Por qué sería lo plástico? No viene de la palabra plástico de polímero, viene plástico de moldar, de otra cosa inserida en el cuerpo que ha sido moldada para ser introducida en el cuerpo. ¿Y por qué yo sí creo que ese sería el primer implante? Porque estudios radiológicos comprueban que alrededor de esos fragmentos implantados hubo hueso compacto formado. Y cuando veo esa imagen, ya me cuestiono una cosa. ¿Qué hizo formar hueso en ese implante? Acabé de mencionar que eran cerámicas marinas. Y ya va un tip, ahí para quien está asistiendo, ¿ustedes creen que la cerámica es mejor o peor que el metal en la implantología? Ahí estoy viendo una gran amiga, la doctora Elia Mamani, a Pedrito, a Coquito. Pedro, tú que eres el trome de las cerámicas, ¿qué crees? Cerámica metal, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Posteriormente se ve que la odontología, ya la odontología un poco más moderna en Europa, comienza a utilizar la porcelana. Y miren, es en el año de 1800. Hasta ese entonces, existió una odontología muy empírica, muy de sacar los dientes, eran los barberos. Pero aquí en la época de 1800 existían fábricas para fabricar dientes de porcelana. Y uno de los grandes destaques de esa fábrica es Samuel S. White, que fabricó los primeros dientes de porcelana para el uso odontológico. Antes de él, se utilizaban otros materiales, como por ejemplo, madera, en la cultura china, en la cultura japonesa, hacían prótesis totales de madera y las pigmentaban con pigmentos naturales. Y cuando fui ver el nombre de Samuel White, me llamó la atención de ver ese material que nosotros utilizamos mucho en prótesis, el aislante de prótesis. Yo ni siquiera sabía que él fabricaba ese aislante y que era desde esa época. Él no, la fábrica de él. Y ya para implantología endoósea, ella comienza a surgir aproximadamente en el año de 1800, cuando ya hay unos implantes metálicos, inicialmente de oro, con ya un formato de tornillos. Y solo en 1900 existen unos hermanos que comienzan a ser un primer implante, un primer implante de dos cuerpos, de dos partes. Y ya sería algo muy similar a lo que existe actualmente. Después de esa implantología con los hermanos y ese pensamiento ya de tornillos, que ya nos lleva más para la ingeniería, para la parte artesanal, para la parte de casa, se ve que quien manda en el mundo de la implantología son los italianos. Y los italianos, yo estoy segura que todo el mundo que hace implantes ya debe haber escuchado alguna vez el nombre de garbacho. Entonces, son implantes también bastante en formato de tornillo, entran como si fueran atornillados realmente con roscas dentro del hueso. Pero lo que más me llama la atención es, miren, miren, Huelito, es implante de formigini. Estuvo nueve años en función y tiene una radiografía con todo el tejido óseo mantenido. Después, me parece, en mi parecer, que hubo una involución de los implantes para ese estilo de implantes agullados, pero que hoy en Brasil se ven muchos casos que todavía están como que os integrados. Como yo he escuchado varios dentistas que no consiguen retirarlos de hueso y solo quieren retirarlos por cuestiones estéticas. Entonces, ahí yo me hago la primera pregunta. Si todos esos implantes que yo mostré anteriormente no son de titánico, ¿cómo será que la óseo integración será el punto base que miren el implante italiano? Él se mantuvo nueve años en función y ahí aparece nuestro querido Branemar con una implantología contemporánea. Entonces, segunda pregunta de la noche. María Elisa, qué alegría verte. Un súper, súper feliz de verte ahí online. Melita, mi hermana también del CEPI desde Ecuador. Y en mi punto de ver hoy, actualmente, la óseo integración no es lo más importante de la implantología. Pero ese es nuestro padre de la implantología moderna que descubrió la óseo integración por casualidad con esas cámaras introducidas en tibia de conejo y por casualidad descubrió el titanio que era mucho más estable óseo integrable en el hueso comparado a otras aleaciones antiguas. Esa pesquisa, esa investigación de Branemar duró muchos años para ser aceptada por la sociedad académica. Pero sin dudas, él marcó un precedente y hasta hoy se utilizan los implantes que él inventó. que son los implantes hexágono externo, los convencionales Branemar de plataforma 4.1. Pero quiero comenzar ahora hablando de materiales porque yo cuestioné ¿será que es el titanio lo más importante? ¿Será que actualmente solo tenemos titanio? Muchas personas, muchos alumnos me preguntan Gaby, circonia, titanio, circonia es, los implantes de circonia están más de moda. ¿Será que es mejor? ¿Será que es peor? En realidad el titanio es un metal altamente biocompatible, es un metal súper utilizado, es el implante más vendido actualmente. Sin embargo, se ve que cuando se hace una investigación en pacientes, los pacientes solo mirando el blanco y el metal prefieren implantes de circonia. En mi punto de vista profesional, no habría necesidad de colocar en todos los pacientes de circonia, pero existe algunos pocos que no llegan a ser ni siquiera el 0.5% de pacientes que pueden manifestar alergia al titanio, aún más si no es un titanio puro. Entonces, cuidado, existen diferentes tipos de titanios, diferentes grados de titanios y existen titanios con más pureza y titanios con más aleaciones. Entonces, hay pacientes que tienen alergias a diferentes componentes, como por ejemplo el níquel, que hay titanios por fabricación que pueden llevar a esa reacción alérgica. Entonces, para esos pacientes yo creo que lo ideal sería utilizar implantes de circonia, ¿ya? Pero el titanio en sí, ¿por qué que el osio se integró? ¿Por qué que Branimar descubrió esa osio integración en el titanio? ¿Será que era debido al titanio? Y yo no soy feminista, ¿ya? Pero en realidad quien llevó a la osio integración no fue el titanio y fue la titania. Esos son los óxidos de titanio. Entonces, todos los óxidos de un metal se vuelven cerámicas. Otro punto que quiero dejar claro esta noche. Una cosa es metal y otra cosa es cerámica. Yo no puedo confundir un metal con una cerámica. Yo no puedo decir que el titanio es titania. Son dos cosas diferentes. De la misma manera no puedo decir que circonio es igual que circonia. Circonio es un metal y circonia es una cerámica. Entonces, cuidado cuando comencemos a hablar en prótesis circonio porque la cerámica utilizada en prótesis es la circonia. Pregunta, Javi, ¿existe implante de circonio? La mayoría de implantes que están siendo vendidos ahora son de circonia de cerámica pero gana en ventas el titanio. Es el implante más utilizado. Es un implante súper seguro. Entonces, la circonia yo creo que surgió solo para esos pacientes con mayor exigencia estética o con algún problema alérgico. Sin embargo, existen algunos implantes que en su composición pueden tener circonio como la liga Roxolid y la aleación Roxolid y de Strauma que tiene 17% de circonio. Ya la circonia hasta ahora nadie me respondió Wilito, ayúdame a ver con los comentarios. Alguien dijo quién es mejor la circonia el titanio. No, aún no. La circonia es una cerámica muy noble por así decirle, muy estable. De todas las cerámicas de la odontología es la más resistente biomecánicamente y es altamente biocompatible. Entonces, es por eso que fue la escogida para ser elaborados implantes de circonio. Sin embargo, tampoco es perfecta. Ya tiene limitaciones y una de las limitaciones de la circonia es el proceso de envejecimiento que sufre cuando es humedecida o personalizada. Entonces, mucho cuidado con después de recibir un componente de circonia como aquel que ven en el lado derecho, si reciben un componente ya realizado, ya obtenido de circonia, mucho cuidado con personalizarlo en el consultorio porque para que la circonia tenga esa resistencia mecánica, ella precisa pasar por un proceso de calor y ese proceso es el que la lleva a la resistencia mecánica que ella tiene. Entonces, si yo en el consultorio la desgasto, la personalizo y no la llevo a ese proceso, puede ser que voy a tener problemas biomecánicos con ella. Pero no acaba en el metal titanio y en la circonia, sino que sigue por delante con un polímero también muy utilizado en la implantología fundamentalmente actualmente que se llama PIC. El PIC es el poliétero del ketón, es un polímero que ya fue utilizado antes en la industria biomédica para placas craneales e implantes vertebrales. Entonces, cuando ahora es vendido y yo escucho a veces algunas personas comparar el PIC con un plastiquito, a mí me duele en el alma porque el PIC no es un plastiquito, pero es un polímero súper biocompatible y es en la odontología el polímero con mayor resistencia mecanica. Y existe algún tipo de industria que está pensando elaborar implantes de PIC. La Neodent, la empresa para la que trabajo, ella elabora de PIC ese muñón pro PIC que es un muñón para provisorios y también hace partes, estructuras protéticas en CATCAM también en PIC. Y yo creo que ahí es por ahora el punto seguro para utilizarlo. ¿Por qué? Porque el PIC tiene otra limitación que es la resistencia mecánica. Él nunca va a llegar a tener una resistencia mecánica por ahora comparada a la circonia o al titanio. Entonces están siendo elaboradas varias investigaciones para incrementar fibras de carbón o mudar la composición de él para darle esa resistencia mecánica. Pero para mí clínicamente por ahora es seguro utilizarlo en prótesis. No en cirugía. Y vamos. Después de hablar de los materiales en la implantología como yo ya dije ¿qué más innovación está surgiendo en el mercado? Antiguamente coloco ese caso clínico porque antiguamente utilizábamos lo que la industria produce y dentro de ellos para comenzar la parte protética utilizábamos los cicatrizadores metálicos prefabricados y esos cicatrizadores en el CEPIP nosotros que tenemos bastante exigencia de resultado final los personalizábamos. Eso lo aprendí con el profesor Cardoso y con Iván Molino mexicano a personalizar el cicatrizador solo que es muy difícil personalizar un cicatrizador metálico. A veces esa adhesión entre polímero no es la ideal y perdíamos el trabajo de personalización entonces otro punto clínico ¿con qué personalizaban en ese caso? O con resina compuesta puede ser resina flow puede ser resina acrílica dura ley el problema es cuando pierdes adhesión entonces teníamos que hacer o bañuras alguna retención al local para que se mantenga pero a veces salía y perdíamos porque la mucosa es así la mucosa si no tiene algo empujándola algo mecánicamente para que le dé el formato ella vuelve a su posición original entonces no era lo ideal por en cuanto en la industria y y aún así hacíamos el esfuerzo de de mejorar el resultado final ¿no? clínicamente yo creo que es bien importante que den ese acabado al cicatrizador que den ese tiempo que el cicatrizador no deje un perfil redondo eso no es lo más estético entonces cuando vean una foto así con una mucosa cicatrizada redonda piensen si existe algún diente que tengamos que tenga el formato redondo yo no creo que existe alguno todos los dientes que tengamos déjame que te comente te están haciendo algunos comentarios Pedro Gamero dice excelente aclaración sobre la circonia cuesta mucho que la llamen así exactamente entonces nuevamente solo para recordar circonio es metal y circonia es cerámica no lo olvidemos son dos son dos materiales muy diferentes con comportamientos diferentes los metales son maleables las cerámicas no las cerámicas tienen otro tipo de resistencia mecánica entonces recordemos llamar a cada uno por su nombre otro comentario aquí Gaby un amigo mío un gran amigo mío Carlos Rubén Caramelo es profesor allá en Corrientes en Argentina él dice hola doctora un gusto ¿qué hay con la extrema dureza del circonio? de la circonia imagínate o de la circonia entonces realmente ella es dura y existe un miedo de utilizarla como antagonista para evitar el desgaste dentario del antagonista en implantología lo ideal sería que la circonia sea utilizada como estructura entonces recordemos la prótesis metal o cerámica ¿el metal qué es? es la estructura ¿y qué viene por encima del metal? la cerámica feldespática que todos llamamos de porcelana entonces la porcelana es que está en contacto con el diente antagonista en la prótesis sobre implante sería igual la circonia sería la cerámica de estructura porque ella tiene resistencia mecánica ella es rígida y es dura y por encima tendría que ir una cerámica de revestimiento que podría ser o disilicato de litio o cerámica feldespática ahora esa pregunta fue muy pertinente ¿por qué? porque en el caso de la circonia ella no ella existe hoy y ya puede ser utilizada hoy como monolítica está siendo muy utilizada como prótesis monolítica en dientes posteriores yo creo que puede ser hoy las empresas están lanzando diferentes circonias con diferentes translucideces con diferentes durezas grados de durezas entonces las empresas están mejorando mucho la parte de consumibles de circonia sin embargo y ahora voy a recordar una gran amiga Carol Rafael investigadora en circonia en la tesis de ella demostró mucho la limitación que la circonia tiene con la fluorescencia entonces mucho cuidado con circonia en dientes anteriores monolítica yo por ahora diría nunca jamás ¿por qué? porque ella no tiene fluorescencia entonces va a ser ese grande peligro todo el mundo ya sabe en la discoteca la persona que sonríe y la ve sin dientes pero en realidad no es que está con una prótesis sin fluorescencia y no solo en la discoteca o en luces oscuras también en la playa porque la luz solar tiene bastante UV entonces también esa evidencia puede ser en la luz solar con bastante exposición solar circonia mi punto de vista en anteriores cuidado en casos de alta exigencia en posteriores no le veo limitación en implantología es mucho más utilizada como estructura correcto otro comentario aquí Sideo Centro Implantológico Dental comenta ¿existe diferencia entre PIC fresado e inyectado? en realidad el PIC o la industria odontológica él viene en barras él viene en bloques aquí le llaman bolachas que son como si fueran placas para ser desgastado fresado en cat cam pero también vienen pellets entonces son como si fueran pequeños pedacitos de PIC que pueden ser inyectados entonces existen ambas opciones de trabajo yo le voy a decir que el flujo aquí en Brasil es mucho más el fresado y aquel que ya es prefabricado que la industria ya lo produce así como el que yo mostré en los casos clínicos y ahí es mucho más fácil de trabajar porque el clínico lo desgasta lo recorta voy a retroceder William la anterior slide porque pasó pero como les iba comentando en el caso del PIC por ejemplo Neodent tiene ese cicatrizador personalizable entonces le haces unas rugosidades con una Maxicat o con un disco de carburundo y resina flow y ya tienes el mismo formato del elemento dentario que tuviste el día de la extracción entonces yo creo que el PIC que ya viene prefabricado de empresa es mucho más fácil de utilizar pero por ejemplo Neodent solo tiene este cicatrizador personalizable para su línea gran morse no la tiene para la línea con hemorse hexágono externo y muchos me preguntan yo todavía no uso gran morse ¿qué hago si quiero personalizar mi cicatrizador? yo les doy la opción de utilizar el muñón que es aquel que yo coloqué anteriormente claro para provisorias agarra un disco de carburuno lo recorta y lo convierte en cicatrizador ¿en qué situación yo convertiría un muñón en un cicatrizador? una pregunta para los implantólogos la única situación que yo convertiría un muñón en cicatrizador sería si no tuve torque y estabilidad inicial como para poder hacer una carga inmediata entonces si no conseguí tener ese torque que me da seguridad de tener la estabilidad inicial y pienso que puede haber un riesgo de no tener ocio integración entonces transformo mi muñón en cicatrizador y lo personalizo como pueden ver en esa foto para mí la mayor ventaja y es un implante inmediato la mayor ventaja es implante inmediato regeneración ósea guiada cicatrizador personalizable pero ese paciente va a tener una prótesis con el mismo contorno de mucosa que ya tenía su diente original que eso así no lo podríamos conseguir con un cicatrizador de metal sería muy difícil solo si tuviéramos un guía de cómo era siguiendo lo del el flujo de innovaciones ahora quiero parar con lo que el mercado lanza para ir a los parámetros que ya conocemos entonces dentro de esos parámetros hay uno que yo creo que es el más importante que es el parámetro de cuán profundo debo instalar mi implante lo debo poner al nivel óseo infra óseo qué debo considerar entonces ya está en el libro de Carl Misch que es un un libro muy importante en la implantología se muestra esas distancias entre el implante y el diente adyacente pero para mí la distancia más importante es la del borde de la mucosa en vestibular hasta el nivel del implante en esa imagen si ustedes ven dice de 2 a 3 milímetros desde la desde el borde vestibular de la mucosa hasta el nivel del implante eso es verdad o mentira eso es verdad para un hexágono externo pero para un conimorse un gran morse que son implantes que deberían ser instalados infra óseo deberíamos considerar esos 2 milímetros a más del oso del colocar infra óseo entonces Gaby que son esos 2 a 3 milímetros esos 2 a 3 milímetros son el espacio el espacio biológico que es algo ya dado y mencionado por Gary a muchos años hace muchos años y que infelizmente yo veo que muchos implantólogos olvidamos que son las bases de la odontología entonces por favor si un día alguien me dice no tengo mi paciente no tiene mucosa no tiene ni un milímetro de mucosa voy a utilizar una ucla será que no te quedas preocupado porque no se supone que esa mucosa da protección no se supone que esa mucosa da el resultado estético final ok la ucla es una buena salida para esas limitaciones pero lo ideal sería tener ese espacio biológico lo ideal sería tener no solo el espacio respetar esas distancias biológicas también intentar utilizar alguna técnica de regeneración para intentar tener también mucosa queratinizada entonces nueva sugestión nueva sugerencia para implantes infraoseos como conemorse gran morse lo ideal sería respetar unos 5 milímetros desde el borde de la mucosa vestibular ya ahora ese 1.5 desde el implante hasta el diente adyacente será verdad será mentira ya vamos a ver más al frente entonces no se olviden de diferenciar entre un hexágono externo y un cono morse el cono morse el gran morse son implantes que deben ir infraoseo deben ir ¿por qué Gabriela? porque el componente el habitamento el abatment de la prótesis él es más estrecho es más fino por eso es que se llama plataforma switching él tiene como si fuera una cintura un cuello más fino y para mantener esa estructura adyacente es importante yo escojo una altura de transmucoso ideal Gabi y si yo coloco el implante al nivel óseo ¿qué ocurre con un cono morse? no tú puedes rehabilitarlo puedes puedes buscar un componente con cinta baja un habitamento con cinta baja pero ese hueso adyacente al aditamento es un hueso que permite amortiguar las fuerzas oclusales entonces no olviden que es solo estética no olviden que es solo biología no también es biomecánica son fuerzas aplicadas en una estructura de tornillos entonces por eso es que es tan importante mantener ese hueso de los dos milímetros en los cono morse y gran morse para mejorar esa distribución de carga otros 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 parámetros importantes son los parámetros hacia vestibular y los parámetros proximales entre implante y diente yo coloco esa imagen pero siempre me la cuestiono en la prótesis porque esa imagen esos parámetros que nos dan de un milímetro es para no perder ese hueso hacia vestibular o hacia 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 vestibular fundamentalmente para que las roscas no fiquen no queden apareciendo disculpen mi portuñol las roscas no se queden apareciendo y hay algún riesgo pero en realidad es un parámetro más estético para mantener volumen ahora el parámetro que me preocupa es el de 1.5 ese 1.5 es para qué solo porque Misch lo dijo en mi punto de vista ese 1.5 y la literatura también lo dice es para preservar la cresta ósea alrededor del implante entonces para no perder ese hueso adyacente y para mantener una papila pero ¿qué ocurre si yo escojo un aditamento más ancho un aditamento robusto de cualquier manera o él puede ir creando esa reabsorción de esa cresta ósea o él puede ir estrangulando esa papila o en el peor de los casos si escogí un aditamento muy ancho él simplemente no va a atornillar porque va a quedarse chocando con esa cresta ósea adyacente y ¿saben qué puede ocurrir si él no se atornilla correctamente puede llevar a la fractura del aditamento porque como él no fue hasta el lugar donde debía llegar en el interior del implante la carga más mastigatoria puede llegar a ocurrir ese gran problema de fractura entonces mucho cuidado nuevamente no es solo cirugía es también con saber escoger el aditamento largura largura en español se dice anchura la anchura mesiodistal tengo que considerar cuál es esa medida mesiodistalmente hablando del aditamento que voy a utilizar y la que tiene mi implante y la que tiene mesiodistalmente mis dientes adyacentes y aún ahí tengo que considerar un milímetro en lo mínimo de la estructura metálica y más la espesura de la cerámica fendespática ustedes piensen no solo ese 1.5 yo tengo que considerar la prótesis por eso que se llama planeamiento reverso más infelizmente cuando hacemos implantes solo pedimos tomografía y radiografía y nos olvidamos de planear primero la prótesis otro parámetro importante es el parámetro que existe ya no solo en implantes unitarios sino también en implantes adyacentes implantes uno al lado del otro la literatura dice que esos implantes se deberían mantener entre ellos a 3 milímetros pero en realidad eso yo me pongo a pensar si tú a tu paciente le ofreces una prótesis unitaria entonces cuidado porque tienes que considerar aditamento estructura cerámica si esos dos implantes están solo a 3 milímetros y el componente que vas a escoger es un componente ancho entonces puede ser que no vas a conseguir hacer un unitario y vas a tener que hacer una múltiple Gaby creo que se te adelantó la diapositiva ahora llego a Tarno este es mi slide favorito ¿por qué? porque existen no sé cómo es en Perú pero existen en Brasil por ejemplo corrientes de que yo solo hago cirugía y es un otro que hace prótesis y yo creo que está un poco más fuerte eso en Perú en realidad tú tienes libertad si te gusta la cirugía haz solo cirugía pero quien hace la cirugía está obligado a saber de prótesis ¿por qué? vamos a imaginar ese mismo caso aquí al frente la persona hizo un implante inmediato y carga inmediata y no supo no recordó a Tarno en 1992 y hace una provisora inmediata sin respetar el punto de contacto por más lindo que le haya quedado el implante por mejor implante que haya comprado por mejor prótesis que haya intentado hacer la haya dejado pulida si él no respetó el punto de contacto va a perder papila entonces quien hace cirugía tiene que recordar de la prótesis o trabajar con alguien que le guste mucho prótesis al lado de él hacer un equipo entonces ¿para qué? para respetar justamente ese hueso que se encuentra alrededor del implante que para mí en la literatura hoy se llama como área crítica y subcrítica la subcrítica es justo aquella que está por encima de la plataforma del implante y donde esté ese hueso o ese tejido óseo esa cresta ósea per implantar que está casi al nivel del componente y que cuando escogemos el componente se llama transmucoso en esa imagen pueden ver un conemorsen con un cicatrizador y con ese tejido que hay que respetar entonces ¿qué ocurriría por ejemplo en esa radiografía? yo comprar un aditamento con cinta baja una cinta de 0.8 ¿qué va a ocurrir? si el aditamiento es largo ancho él va a quedar batiendo va a comenzar a chocar con esa cresta ósea y va a reabsorber ese tejido óseo reabsorbiendo el tejido óseo voy a perder papila y voy a tener un resultado protético no adecuado ni insatisfactorio ¿hasta ahí todo bien? ¿alguna pregunta? ¿está todo bien? sí ha habido algunos otros comentarios después del que te hice por ejemplo estoy viendo uno aquí de José Castro que habla referente al tratamiento de superficie revestido con hidroxiapatita José vamos a llegar a hablar ya de tratamientos de superficie dentro de un ratito y hablamos también de esos ¿te parece? un comentario que quedó del tema anterior de la circonia decía ¿qué tal la compatibilidad de un implante de titanio versus pilar de circonia recordando que ambos tienen diferentes propiedades biomecánicas tales como el comentario de Pedro Castillo biomecánicamente el titanio y la circonia son muy diferentes ahora biológicamente referente a la ociointegración hoy la literatura ya demuestra vastamente que la circonia es muy biocompatible entonces yo les puedo enviar a la persona si quiere después me manda un email puedo hasta mandarle el artículo que publiqué de uno de los artículos que publiqué del doctorado donde justamente se hace esa comparación del comportamiento biológico entre titanio circonia y pic y se puede ver que la circonia tiene un comportamiento un comportamiento de biocompatibilidad asombroso muy bueno como digo para mí por ahora la limitación de la circonia sería biomecánicamente hablando biológicamente no la cuestionaría sería biomecánicamente ahora en transmisión de fuerzas con el pilar también vamos a hablar más al final cuando hablemos del flujo digital ya la parte de cómo es esa transmisión de fuerzas de un pilar de circonia correcto Javier Figueroa dice con respecto a la fluorescencia existen glays que le dan esta característica de las coronas recordar que los bloques IMAX tampoco Willy se te cortó el audio un poco pero escucha entonces el disilicato de litio en realidad IMAX sería la marca el substrato sería disilicato de litio los disilicatos de litio vienen con diferentes características hay más opacos hay más translúcidos hay más resistentes hay más fluorescentes pero si comparamos solo el material base que es circonia y disilicato de litio el disilicato de litio puede tener en la industria más fluorescencia que la circonia ahora justamente de esa tesis que hablaba de mi amiga Carol Rafael ella investigó circonias sumergidas en líquidos fluorescentes para alterar esa fluorescencia y aún así comparando ese líquido fluorescente clínicamente hablando no voy a hablar en investigación clínicamente hablando la fluorescencia de una circonia por ejemplo nunca va a llegar a ser comparada a la fluorescencia de una cerámica feldespática entonces ópticamente hablando ahora vamos más a una cuestión clínica mi opinión opinión de Gabriela ópticamente hablando la cerámica más linda la más bella la más estética para mí sigue siendo la cerámica feldespática el disilicato de litio es una cerámica muy utilizada actualmente porque es fácil en ambos sentidos tiene resistencia mecánica también tiene algunas propiedades ópticas ya la cerámica feldespática tiene una gran limitación que es la biomecánica es una cerámica no tan resistente entonces tienen que ver el propósito el objetivo se va a tener carga mastigatoria no si es un diente anterior si es un diente posterior si tiene espacio para la cerámica porque también nosotros dentistas culpamos al laboratorio de que una cerámica en español decimos lasca ¿no? o trinca en realidad no es culpa de laboratorio a veces es culpa nuestra de que no supimos medir si hubo espacio mesio distal suficiente para que esa cerámica no no tenga esas lascas llamadas en la odontología no tenga esas micro fracturas a propósito de la tesis que comentabas Gaby Pedro Mamero dice pásame esa tesis por favor ok le voy a pedir a mi amiga Carol Rafael o si no puedes también Pedrito colocar Carol Rafael repositorio UFSC que está está online está abierta al público pero si no yo te la paso por email o por inbox hay un comentario de Dark Crossito que dice hola buenas noches yo creía que el circonio circonia son minerales en cambio óxido de circonio u óxido de circonia si sería más parecido a una cerámica quisiera la aclaración por favor perfecto el óxido de circonio sería lo mismo que la circonia es solo el otro nombre que tiene es como si fuera su chapa algo así entonces todos los óxidos de metales se transforman en cerámicas ahora me encantó esa parte que él habla de los minerales porque en realidad si nos ponemos a investigar cómo es que son producidas las cerámicas vamos a observar que todas las cerámicas son producidas de minerales que están fundamentalmente en la tierra saben los vasos las estructuras de cerámica los de barro las cosas de barro son cerámicas que van al horno y cómo son producidas de barro y el barro es que son minerales que están en la tierra entonces de la misma manera la mayoría de cerámicas son producidas de esa forma y no solo las cerámicas los metales también entonces el proceso de producción es así del producto bruto de la tierra de los minerales de la tierra se convierten en cerámicas y esas cerámicas serán convertidas en metales entonces prácticamente los metales son el tercer paso del flujo de producción entonces para que una cerámica se convierta en un metal tiene que llegar a altas temperaturas más de 2000 grados centígrados dependiendo de la cerámica entonces si también me dicen en el cuerpo humano Gabriel es posible que una que una circonia se convierta en circonio falso en el cuerpo humano Gabriel es posible que la lumina se convierta en aluminio falso tendría que llegar a como más de 1000 grados centígrados entre 1000 y 2000 grados centígrados para ocurrir ese proceso de transformación entonces nuevamente por favor circonio y circonia no son la misma cosa igual aluminio y alumina son cosas diferentes aluminio metal alumina cerámica las cerámicas con comportamiento súper bueno biológicamente hablando pero con algunas limitaciones mecánicas bueno sigamos o alguna pregunta abuelito hay una hay una más con respecto a lo último que estabas hablando sobre la sobre la altura Sideo Centro Empatológico pregunta de nuevo también es importante evaluar la altura de crestas para tomar decisiones cuál sería mi límite en casos de crestas comprometidas el límite para más o para menos porque es así lo ideal que sería vamos a hablar de un implante con omorce o gran morce si yo instalo el implante dos milímetros infraoseo significa que ya tengo dos milímetros para el componente más dos milímetros de mucosa tres milímetros de mucosa significa que yo voy a tener cinco milímetros pero yo siempre voy a escoger un aditamento un milímetro a menos ¿por qué? por si un día esa mucosa retrae para que la prótesis no quede antiestética y comience a aparecer la cinta metálica entonces si yo coloqué un implante en condiciones ideales después del proceso de cicatrización tengo dos milímetros de hueso y más tres milímetros de mucosa lo ideal es que yo escoja un transmucoso de 2.5 a más nunca menos ¿por qué? porque si yo escojo de menos de 2.5 como ya tengo dos milímetros de tejido óseo si escojo uno de 1.5 puede ser que ese por ser más ancho comience a chocar con esa cresta ósea y genere una reabsorción ósea o peor aún puede ser que yo ni consigo atornillar él correctamente entonces mucho cuidado con escoger a menos ahora escogiendo a más el riesgo es antiestético porque va a comenzar a aparecer la cinta ¿para quién está con esa duda? ¿qué hago? ¿cómo escojo? las empresas tienen kits de selección protética por ejemplo Neodent tiene un kit que son como copias de los componentes que tú colocas por encima del implante para escoger correctamente esas alturas las anchuras y también la altura protética y quién no quiere gastar en un kit protético de selección protética por ejemplo existe también una otra pieza que se llama medidor de mucosa que se encaja en el implante y es como si fuera una regla milimetrada que ya te dice cuántos milímetros y de la medida que te da ese medidor de mucosa tú escoges un milímetro a menos puedes hasta radiografarlo y junto con él evaluas esa cresta ósea para implantar ok vamos a seguir ya estamos casi 10 de la noche y no llegué ni a la tercera parte de la presentación no hay problema Gaby tú tómate el tiempo que necesites vamos a ir hasta media noche para que me canten happy birthday oh entonces otra limitación que les hablaba justamente es en ese caso que van a ver después de esa radiografía hay dos implantes muy contiguos a los dientes adyacentes y esos implantes contiguos a los dientes adyacentes están respetando ese 1.5 y infraosio ese 1.5 entre implante y diente sin embargo como ustedes pueden ver no hay espacio para la prótesis entonces si yo no tengo ¿me escuchas Willy? sí perfecto ya te vi haciendo muecas dije no me escuchas no sí te escucho perfectamente entonces si no tengo ese espacio piensen en esa situación clínica voy a tener que hacer una múltipla por más de que quiera hacer una unitaria la mayoría de componentes unitarios son anchos ya entonces nunca olvidemos eso es 1.5 es para cresta ósea pero no es para prótesis entonces cuidado con planear la cirugía al momento de la instalación del implante y a eso es a lo que me refería se ve mi cursor ¿no Wilito? sí se ve esta parte aquí donde está el cursor donde estoy señalando ese es el transmucoso y esa parte ahí va a ser el perfil de emergencia entonces es ese transmucoso que tengo que saber escogerlo porque si lo escojo muy bajo va a chocar con ese tejido adyacente y si lo escojo muy alto va a aparecer esa cinta metálica y va a quedar antiestético entonces tengo que pensar cuando instale un implante en mi punto de vista la prótesis que quiero hacer si yo quiero hacer prótesis unitarias entonces voy a medir espacio mesiodistal entre los dos dientes adyacentes me voy al catálogo en el catálogo veo qué opciones tengo para elementos unitarios ahí veo los diámetros por ejemplo neodent tiene dos diámetros tiene 4.8 y 3.5 en conemorse para unitarios entonces suerte que tengo esas dos opciones en neodent pero ni todas las empresas tienen entonces si el sistema que tú trabajas solo tiene 4.8 y tú no tienes 4.8 más el metal y más la cerámica infelizmente no vas a poder hacer unitarias vas a tener que partir para prótesis múltiples entonces vean eso en el planeamiento como aquí otra radiografía donde va a haber dos implantes adyacentes tan contiguos fueron colocados tan juntos uno del otro para evitar posiblemente accesar al seno maxilar y no se respetó ese espacio esa distancia entre los dos elementos y no hay otra opción que ir para prótesis múltiple ¿por qué? porque en elementos unitarios no habría esa distancia mesiodistal para elemento componente estructura y cerámica y se tuvo que optar por múltiples con un micropilar ni todas las empresas tienen micropilar si la empresa no tiene ese micropilar a veces no es ni posible hacer la prótesis y uno de los dos implantes va a tener que ser enterrado entonces cuidado con ese planeamiento quirúrgico otro cuidado en esos parámetros es cuán profundo dejo mi implante en este caso es un implante bone level de Strauman Strauman es la primera empresa en el mundo de implantología es una empresa súper reconocida la segunda mejor empresa de implantología del mundo es Neodent pero de nada sirve yo comprar un implante Strauman o Neodent si yo no respeto las bases y los fundamentos entonces por ejemplo este implante se llama bone level justamente porque él debe ser instalado al nivel óseo ok el portafolio de componentes tiene algunos componentes con alturas de transmucoso pero no es para enterrarlo él al nivel del lápice del diente adyacente entonces si ustedes ven en esa radiografía miren dónde está el lápice del diente adyacente y dónde está el implante la base del implante está donde termina mi diente adyacente la base de ese implante debía estar casi al nivel o dos milímetros abajo del límite amelo cementario entonces yo voy a tener una corona extremamente larga longa se dice en portugués una corona extremamente alta en altura que no va a tener proporción corona implante y después cuando se fractura un componente nos preguntamos ¿por qué se fracturó? en este caso la foto siguiente no como no existe un transmucoso tan alto porque ese implante fue sumamente enterrado porque no tenía tejido óseo lo correcto hubiera sido hacer una regeneración ósea guiada y después instalar el implante pero como no se siguió ese procedimiento ¿qué es lo que ocurre? no hay aditamentos para ese implante con ese transmucoso ahí los dentistas buscan hacerlo eso artesanalmente en el laboratorio el laboratorio funde como si fuera un núcleo se instala ese núcleo en el implante y ocurre la fractura entonces otro punto muy importante por favor no use aditamentos paralelos mucho cuidado con eso de que es compatible porque algunas compatibilidades solo significa que atornilla pero no todo lo que atornilla es compatible y aún peor mucho cuidado con elementos fundidos siempre intente de primera manera utilizar componentes originales y si de los originales no hay para su caso entonces intente piense en conversar con el paciente remover ese implante y comenzar las cosas correctamente para evitar problemas biomecánicos ¿ok? terminando esos parámetros que son de medidas ahora vamos para un parámetro de lo que olvidamos y debemos identificar de un implante entonces yo siempre hablo fundamentalmente con alumnos iniciantes imagínense que el implante es como un cuerpo que tiene una cabeza y un cuerpo y en esa cabeza o ese cuello es lo que nosotros llamamos de encaje protético que para mí es muy 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 importante para quien hace prótesis entonces quien hace prótesis cuidado con el encaje protético y para quien hace cirugía tiene que pensar mucho en esas otras dos partes que se llaman formato del cuerpo no sé por qué salió en portugués y el formato de las roscas vamos para el primero encaje protético ¿cuál fue el primer encaje protético que surgió en la implantología el hexágono externo es un implante malo dejo ahí la pregunta respóndame ahí quien ya hace implantes quien ya usó implante hexágono externo aquellos implantólogos un poco más antiguos ¿será que el implante hexágono externo es malo? ese fue el primer implante a surgir por Branemark si ven hasta en la radiografía es el original entonces muchos dijeron que el implante hexágono externo no sería muchos hablan actualmente que no sería el más adecuado por un grande problema que es la saucerización yo Gabriela ¿concordo? discordo yo discordo la saucerización es una característica de los implantes hexágono externo pero en mi punto de vista no es el mayor problema muchos dicen es el mayor problema la saucerización yo no creo ¿qué es la saucerización? la saucerización es una reabsorción ósea fisiológica no patológica fisiológica ¿por qué? fundamentalmente por transmisión de fuerzas porque el hexágono externo es horizontal entonces tiene una plataforma horizontal cada vez que el paciente muerde existen pequeñas micromovimentaciones que llevan a esos pequeños micro gaps que llevan a esa remodelación ósea a esa vuelta al espacio biológico como si fuera un diente y ocurre ese proceso de reabsorción fisiológica pero en mi punto de vista la saucerización no llega a ser un problema clínico en algunas situaciones ¿cómo así Gabriela? muchos dicen que la saucerización tiene un gran problema antiestético y que por eso es que surgieron los implantes con hemorse porque son implantes más estéticos yo creo que no y entonces por eso hasta escogí este caso aquí de un gran amigo Iván Molina es un caso que está publicado en el libro del profesor Cardoso el paso a paso de prótesis sobre implante es un caso clínico en un incisivo central en la época que los conemorse todavía no eran muy utilizados un incisivo central para hexágono externo dígame si el resultado final es antiestético es un resultado maravilloso claro el cirujano es muy bueno Iván es una de las estrellas del CEPIT fue y es y será uno de los mejores alumnos pero no solo es el cirujano y no solo es el implante hay algo muy importante que debe ser considerado un hexágono externo el resultado estético aquí no fue insatisfactorio mismo habiendo esa austerización por ser un hexágono externo ¿por qué? por causa de algo que es en mi punto de vista más importante que el hueso que se llama mucosa ay Willy nuevamente para que para que recuerdes a Gaby todo lo que es femenino es más importante entonces la mucosa es más importante que el hueso para el resultado o el tejido óseo para el resultado estético final fundamentalmente la mucosa queratinizada entonces esa mucosa queratinizada ayuda mucho a que no sea evidente el proceso de saucerización entonces yo puedo hacer tranquilamente un implante hexágono externo en un elemento anterior puede siempre y cuando un paciente tenga un biotipo gingival con un alto tejido queratinizado con bastante tejido queratinizado que él va a mantener ese volumen para que no sea evidente el efecto antiestético de la saucerización pero en mi opinión para que yo voy a arriesgarme porque va a haber muchos pacientes que no tienen esa mucosa queratinizada para que me arriesgar y utilizar un hexágono externo en un anterior siendo que ya existen otros tipos de implantes con un resultado un poco mejor en ese sentido entonces coloqué aquí los histológicos de Sartorelli de Daniel justo en mi último año en la FOBI tuve la oportunidad de ver esa investigación realizada por él en su doctorado junto con el equipo del doctor Carlos Araujo en español Araujo en portugués que ellos evalúan la distribución de las fibras colágenas alrededor de implantes entonces estos son implantes hexágonos externos y este sería el aditamento o la parte de la prótesis observen esa distribución de las fibras colágenas en el hexágono externo son longitudinales son paralelas y la saucerización aquí miren observen el tejido óseo alrededor del implante siempre va a ser por debajo de la plataforma del implante entonces el tejido óseo está por debajo de la plataforma y la distribución de las fibras colágenas en sentido longitudinal ya para un implante con emorse podemos observar que hay fibras colágenas con una distribución diferente son fibras colágenas en sentido horizontal y eso ya nos hace pensar será que esas fibras colágenas horizontales del con emorse no podrían ofrecer alguna protección biológica y observen ese tejido óseo alrededor ya está el nivel del aditamiento ya no está el nivel del implante está por encima del implante que también se ve aquí en este histológico en el siguiente histológico que van a ver por el tiempo donde el tejido óseo y también es un histológico de Carlos Araújo tejido óseo está por encima de la plataforma del implante entonces al contrario de lo que existe en el hexágono externo en los cono morseo o implantes de encaje cónico interno el tejido óseo se puede mantener por encima siempre y cuando tú sepas escoger correctamente el tránsito oseo entonces hasta ahí hablando ¿cuál sería el problema del hexágono externo? el cono morse es mejor pero clínicamente ¿cuál es la limitación del hexágono externo? mi punto de vista de Gabriela y de lo que yo escucho de la mayoría de clínicos que usan hace muchos años el hexágono externo y lo van a seguir usando porque son clínicos que aman el hexágono externo Brasil es un mercado que yo dudo que deje de existir hexágono externo rápidamente va a llevar unos buenos años la limitación del hexágono externo en mi punto de vista es mecánica entonces no hay un dentista que yo conozca que use hexágono externo que no me diga Gabriela el tornillo aquí se llama frousha es como el tornillo se suelta pierde torque entonces es algo característico del hexágono externo por causa de la masticación ¿qué ocurre cuando ese tornillo suelta? nosotros vamos cogemos nuestra llave y le damos torque a veces con la digital a veces con una catraca que es el torquímetro que sería lo más correcto porque digitalmente con esa llave digital que todos que hacen prótesis utilizan tú no sabes cuánto de torque aplica tu mano y tú no sabes si vas a robar ese tornillo ese encaje del tornillo entonces mucho cuidado con el uso de llaves digitales no olviden de respetar los torques utilizando torquímetros pero ese no es el mayor problema él vuelve a soltar con el tiempo y si tú sigues dándole el torque a ese mismo tornillo es un metal y los metales sufren fadiga y ellos pueden llegar a fracturarse llegar a ese punto de fractura entonces si tú usas hexágono externo te gusta el hexágono externo yo sugiero que cada cierto tiempo cambies el tornillo por un tornillo nuevo y ese nuevo tornillo le puedes dar unos dos ajustes de torque y ya mucho cuidado evalúa si el paciente tiene bruxismo tiene alguna parafunción para si no optar por otro tipo de encaje protético pero en mi punto de vista Gabriela el hexágono externo tendría solo esa limitación mecánica con la evolución para intentar mejorar ese comportamiento también surgió el hexágono interno sin embargo también los tornillos aflojan un poco un poco menos comparado al hexágono externo pero siguen aflojando y también sufre esa austerización entonces es por eso que surgió la plataforma con imorse o con omorse que se conoce como una plataforma más estable cuál sería la característica del cono morse ya mostramos los histológicos ya mostramos que mantienen esa cresta ósea pero biomecánicamente comparándola al hexágono externo cuál que es mejor hexágono externo con imorse todos dicen ay con imorse porque es más nueva porque es una plataforma más actual pero resulta que los con morse no son implantes tan actuales en realidad como implante sí pero como plataforma y como encaje son mucho más antiguos nuestro querido hexágono externo surgió en 1965 aproximadamente y los cono morse surgieron 100 años antes con steven morse un mecánico porque que surgieron los con morse surgieron para la industria aeronáutica y la industria automovilística imagínate Willy que estamos viajando en un avión para río de janeiro bueno ahora no podemos viajar pero imagínate a futuro cuando pase este momento difícil viajamos y el capitán dice al mecánico del avión vaya a darle torque al tornillo de la ala derecha del avión sería un pánico para nosotros entonces en ese tipo de industria no puede existir tornillos sueltándose y es así que surgió el cono morse y yo me pregunto ahora eso es bueno o es malo lo dejo aquí también para las personas que están online que son 105 personas una de ellas respóndame es bueno que en las en el encaje protético con morse no suelte el aditamento que sea altamente retentivo porque fue por eso que fue creado fue por eso que steven morse desenvolvió un con morse para que no existe la soltura que existía en el hexágono externo ¿es bueno o es malo? nadie se anima a ir responderme hay que esperar un poco a que corra la transmisión sí ya respondieron Jerling Naomi Naomi del pino se agarra y se depende de la situación se puede utilizar con morse o hexágono externo comparando la característica biomecánica en el hexágono externo ya dijimos que su limitación es que los tornillos sueltan es algo que siempre va a ocurrir es una problemática del tipo de plataforma con el pasar de tiempo con la masticación esos tornillos pierden torque y en el cone morse él justamente se llama morse porque steven morse lo creó para que no suelte es un encaje altamente friccional es un cono dentro de otro cono así como cuando colocamos dos vasos mojados uno dentro de otro y a veces no salen los vasos se quedan altamente unidos entonces es así que es un cone morse a ver han respondido si veo centro implantológico dice es malo en fuerzas no controladas dice carlos caramelo dice es malo por la fractura del implante gaelor wakasi dice el problema es la reversibilidad del tratamiento protesta exactamente amé esa respuesta gaelor muy bien porque muchas veces me llaman y me dicen así hay algún problema con ese encaje con morse del miodín porque quiero cambiar la prótesis el paciente ya no le gusta la prótesis y quiero cambiarle no sale porque ustedes crean algo que no sale y yo siempre cuestiono no es que creamos algo que nos sale así es el encaje morse el encaje morse no solo en neodent sino el encaje morse en la industria en la ingeniería en cualquier encaje morse él es altamente friccional es un encaje altamente retentivo y eso es muy bueno cuando yo quiero un tratamiento para siempre que la mucosa no retrae cuando no necesito cambiar la prótesis esto es muy bueno pero es muy malo como dijo Jellar cuando yo necesito cambiar el aditamento porque cuando yo quiero remover ese aditamento y poner un otro no consigo muchas veces sacarlo y ahí si aún peor se colocó de manera inadecuada puede llegar a la fractura de algo de algún elemento fundamentalmente mi punto de vista va a llegar a ocurrir eso solo en situaciones muy muy extremas lo que más ocurre es que no conseguimos sacarlo entonces tip clínico de la noche ¿qué hago cuando quiero sacar un conemorsi y no puedo? cuando quiero sacar un conemorsi y no puedo yo Gabriela le sugiero no coloque la imagen aquí pero existen unos removedores de componentes neodenvendi unos mini retrievers unos mini removedores que son como si fueran los removedores de implantes aquellos que entran y sacan con contratorque pero que son pequeños son finos y ellos van a justamente se unir altamente en ese componente se quedan como soldados en el componente y tienen roscas antihorarias entonces cada vez que yo doy el movimiento antihorario esa llave se queda unida en el componente y sale todo junto pero sin embargo cuidado ahí viene mi colegio Santa Elena en Juliaca lo que hablaba mi profesor de física todos los cuerpos helados se contraen ¿qué tenemos en la clínica que congela? tú Willy ¿qué haces endodoncias? el endofrost endoice aquellos sprays para testes de vitalidad pulpar también son utilizados yo lo quiero utilizar cuando no consiguen sacar un aditamento échenle un chorro de ese spray helado entonces el aditamento se contrae y es más fácil removerlo porque va a haber el desencaje morse solo que cuidado no intente sacarlo inmediatamente deje que desencaje y nuevamente llegue a temperatura ambiente porque ya va a desencajar del morse porque todo cuerpo helado se contrae pero también es frágil entonces si yo comienzo con el helado puede fracturarse entonces pero nuevamente el llegar a temperatura ambiente para dar ese movimiento antihorario entonces justo recordando ahí los comentarios que me hablaban de las fracturas y todo eso puede llegar a ocurrir entonces esa es otra innovación aquí de Neodent de crear el sistema gran morse donde el componente es un componente más ancho porque el cono interno del implante también se tornó más ancho siendo más ancho el componente es más resistente y siendo también de esa manera existe una mejor distribución de fuerzas entre ellos y yo tengo aún aquí en Brasil es medio cuestionado eso muchos dentistas aman el cono morse se da muy bien es un implante muy bueno pero tiene sus limitaciones yo creo que el gran morse es un sistema más seguro biomecánicamente es un sistema con mejor transmisión de fuerzas para mí ninguno de los tres sistemas hexágono externo con el morse y gran morse ninguno de los dos es malo los tres sistemas son muy buenos los tres sistemas tienen sus características el hexágono externo tiene sus limitaciones el con el morse tiene sus limitaciones y el gran morse llegó justamente para sufrir esas limitaciones que existen en los otros dos sistemas una característica del sistema gran morse es la característica de la autorremoción entonces internamente ese implante ya tiene un sistema de autorremoción que es justo la dificultad que yo tenía en el con el morse entonces aquí con este tipo de implante yo no necesito que el endofrost que el endo ice que dar unas chancaditas con un instrumental que el removedor no el mismo implante por dentro ya tiene ese sistema de autorremoción entonces a mí me parece genial genial esa innovación de cambiar muchas ideas de facilitar la clínica facilitar las limitaciones que ya existían en los otros dos tipos de implantes y siguiendo con ese flujo vamos a hablar de la bioingeniería en la bioingeniería yo tengo que considerar la osointegración que era lo más importante inicialmente pero a mi punto de vista el problema sería cuando no hay osointegración cuando hay la pérdida del implante entonces problemas de osointegración se dan ¿por qué? por carga inmediata yo ya escuché varias veces algunas personas algunos clínicos decirme ay el implante se pierde y no se integra porque se hizo una carga inmediata ¿es verdad eso? no en mi punto de vista no ¿por qué Gabriela? porque se ve que hay una pérdida de osointegración no solo en implantes con carga inmediata sino también con implantes que no tuvieron carga como es el caso de ese entonces se ven implantes que no llegan a ese proceso de osointegración ¿más por qué Gabriela? fundamentalmente porque no hubo el principal requisito que es la estabilidad inicial para seguir un flujo estético yo sugiero que partan por un implante inmediato entonces hoy la literatura ya deja muy claro de lo tan importante que es hacer un implante inmediato porque él te va a ayudar a mantener esos volúmenes entonces tú dejas ese implante siempre con un approach palatino siempre un poco más para palatino lingual para no perder ese volumen vestibular si yo no hago el implante inmediato ¿qué pasa Gabriela? tú vas a perder volúmenes para no perderlos tanto intenta hacer regeneración ósea pero hoy está existiendo esa tendencia de dejar el coágulo ¿qué ocurre si no dejo el coágulo? si dejo solo el coágulo va a formar hueso va a formar tejido óseo pero tú vas a perder volúmenes entonces va a ser posible hacer una rehabilitación con implante sí pero no va a ser una rehabilitación muy estética entonces en exigencia estética recuerda eso implante inmediato esto es muy importante ¿por qué? porque después de que hacemos la exodoncia hay un tejido óseo que se llama tejido óseo fasciculado que es dentodependiente y él reconoce que tú perdiste un diente y va a reabsorberse entonces yo sugiero por la propuesta de implante inmediato la siguiente cuestión sería ya la geometría de la forma del implante del cuerpo y de las roscas el implante actualmente se sabe que los implantes cónicos tienen una mayor estabilidad inicial entonces si tú pretendes dar carga inmediata va pensando en ese formato de cuerpo de implante cónico implante cónico él va a trabar más y vas a conseguir dar una carga inmediata sin embargo también existen los implantes cilíndricos que aún son muy utilizados y más actualmente más recientemente ya existen unos implantes híbridos que se cree que son cónicos y cilíndricos pero en realidad el cuerpo de ellos es cónico y solo las roscas que son inicialmente cilíndricas y después son más cónicas entonces otro tip de la noche si piensas te gusta la carga inmediata opta por implantes cónicos después de pensar en el cuerpo del implante en las roscas en cuán estable es hoy la literatura hasta muestra que implantes cónicos son más difíciles de ser removidos que los cilíndricos debemos pensar en el formato de las roscas de ese implante entonces ojo cuidado ah yo uso un implante que es para todo será que es posible eso entonces hay implantes con roscas cortantes que fueron desarrollados para maxila y hay para mandíbula disculpen para huesos densos tipos óseos tipo 1 tipo 2 y roscas o formatos de roscas cuadrados que son compactantes para aquellos casos donde yo no tengo densidad ósea para paciente con osteopenia con osteoporosis para paciente mujer para área maxilar anterior posterior fundamentalmente que es un tejido óseo menos denso yo voy a saber qué densidad ósea tiene mi paciente no no hay como saber solo si lo hiciéramos de citometría ósea pero podemos tener una idea con la radiografía periapical y también pasando la brocalanza ya en la primera fresa ya tenemos una idea de cómo es que es ese tejido óseo entonces hoy por ejemplo neoden lanzó un implante el gran morse helix que es un implante que tiene ambos tipos de roscas cortantes y compactantes entonces si tú tienes un implante que puede ser usado para todos los tipos óseos mi punto de vista sería este porque tiene ambos tipos de roscas ahora Gabriela yo voy a instalar un implante en área de maxila posterior yo usaría un implante como ese que mostré antes que es de roscas cuadradas que es el drive Gabri ¿por qué es importante las roscas? estabilidad inicial si tu implante no traba entonces puede ser que tu implante no se integre si tu implante no traba entonces no debes hacer carga inmediata es muy importante esa estabilidad inicial y la carga inmediata Gabri es cuestionada yo no sé cómo está siendo carga inmediata en Perú chicos avísenme ahí ¿cómo es que es carga inmediata actualmente? pero la carga inmediata aquí en Brasil y en la Neodent fundamentalmente existe desde el 2010 aproximadamente ¿por qué? porque ya existía un implante con roscas cuadradas un implante que traba bastante hoy la literatura muestra ya profundamente que es posible hacer carga inmediata que es seguro hacer carga inmediata pero aún así la literatura mostrando eso yo cuestiono si será que siempre voy a poder hacer carga inmediata si tú planeas y sabes que tu paciente es mujer que tiene poca densidad ósea posiblemente ya compras un implante cónico con roscas cuadradas pero no siempre voy a poder hacer carga inmediata hay situaciones que por más de que yo tenga el mejor implante con roscas cuadradas que ya haya planeado un implante cónico a veces no se puede hacer una carga inmediata por cuestiones del paciente como así por ejemplo ese caso miren esa tomografía es un implante un diente incluido que no solo está incluido sino también está anquilosado entonces hicimos con mi amada Karim Karim Bedoya pasa Bedoya con Karim hicimos la extracción de ese elemento ya instalación del implante extracción del diente incluso y cuando extraemos ese diente incluso ya podemos ver que va a quedar toda una área sin tejido óseo ¿por qué? porque es la área que era ocupada por ese diente entonces voy a tener que trabar mi implante solo en la cortical cervical pero en el tercio apical el implante no va a tener trabamiento entonces voy a tener que hacer regeneración ósea si no tengo estabilidad inicial ideal ¿cuál es la estabilidad inicial ideal? la literatura dice 32 newtons pero yo creo que puede más seguro ser a partir de 45 va a depender de la oclusión entonces si no tiene estabilidad inicial partimos ¿para qué? para hacer una carga tardía y como pueden ver con Karin aprovechamos de hacer un tejido conjuntivo justamente para minimizar esa reabsorción que va a ocurrir en vestibular en una paciente con biotipo fino y con sonrisa gingival entonces una sonrisa muy complicada de alta exigencia estética elemento anterior pero eso no fue lo peor lo peor fue que cuando hicimos esta cirugía como pueden ver ahí regresó con el provisorio estrangulando la papila para cuando comencemos la prótesis el diente cayó ella se lo hizo adherir con otro especialista y esa prótesis provisorio estranguló nuestra linda papila pensamos vamos a mejorar esa situación hicimos una plastía gingival para dejar una anatomía más similar entre los dos incisivos y partimos para la reabertura sacamos el epipelio siempre una incisión más para palatino para poder llevar ese tejido de palatino para vestibular y poder ganar la papila un poco perdida Gaby se puede ganar papila se puede pero no tengo que tener tejido óseo pero yo no había perdido tejido óseo simplemente la prótesis estranguló entonces hicimos esa técnica orientada por el doctor César el profesor César y ganamos esa papila el slide retrocedió pero si pueden ver ahí en esa imagen es un muñón de pic es un muñón personalizable ya partimos para la provisoria y se puede solo deslocar la papila para donde habíamos perdido el tejido mucoso y podemos obtener ese resultado estético final en una provisoria entonces miren ahí la sutura regresé varios slides ahí la sutura y miren la papila cómo se desloca para mesial para nuevamente tener ese resultado final no está en la no está en la no bueno pero en ese slide que está ahí ya es el resultado final de la provisoria entonces es muy importante recordar eso todos los parámetros que habíamos hablado y de cómo si no resulta como queremos todavía podemos resolver esas cosas en el momento de la reabertura la reabertura no es una cirugía que no debemos darle importancia es una cirugía muy importante una cirugía que puede resolver problemas que tuvimos después de la instalación del implante la secuencia hablando de microestructura quiero que entiendan que los implantes inicialmente eran lisos y después se tornaron implantes rugosos con tratamiento de superficie ¿para qué? para poder incrementar ese contacto hueso implante es un contacto que va a incrementar va a acelerar la osointegración no incrementa acelera la osointegración antiguamente los implantes de Brandemar que eran implantes lisos y como pueden ver ahí el tratamiento de superficie neoporos que es un tratamiento de superficie convencional es hidrofóbico luego en la secuencia la industria innovó mejoró los tratamientos de superficie y ahí surge el tratamiento de superficie del Strauman que es el tratamiento de superficie hidrofílico SL-Active que es una modificación de la estructura inseriendo el implante en una solución isotónica para alterar su energía eléctrica y así llamar o atraer a las células osteoblásticas y acelerar ese proceso de osointegración y en la secuencia Strauman lanzó el SL-Active y poco tiempo después Neodent también lanzó el Aqua ahora en la industria existen esas dos empresas con tratamiento hidrofílico pero recuerdo que hay alguien que me mencionó referente al tratamiento de superficie con hidroxiapatita ahora no recuerdo el nombre pero hay alguien que me hizo esa pregunta y le dije que iba a responder después José Castro te preguntó realmente las industrias lanzan tratamientos de superficie para poder acelerar el proceso de osointegración ellas aceleran sí existen varios tipos de modificaciones a la superficie para acelerar ese proceso y uno de ellos es la adición de hidroxiapatita asunto de mi tesis José voy a mandarte ese artículo pero mucho cuidado porque cuando yo voy a adicionar cerámicas en un tratamiento de superficie yo puedo yo puedo hacerlo por adición o por inmersión cuando yo voy a modificar esa superficie por ejemplo en el caso de las superficies hidrofílicas que acabé de mostrar son superficies por inmersión el implante sumergido en una solución y entonces ese implante cuando vaya a la estabilidad inicial cuando yo lo coloque a 45 newtons 50 newtons 60 newtons ese implante no pierde su característica de superficie va a seguir atrayendo a las células porque fue sumergido ahora cuando yo tengo un tratamiento de superficie por adición cuidado porque en la hora de la inserción esa superficie puede ser perdida que es lo que nosotros llamamos de laminación en el área de ingeniería de materiales justamente en mi tesis sabiendo de esa dificultad intentamos hacer un material multicamadas multilayer para que la hidroxiapatita esté dentro del metal y no esté por adición porque por adición muchas veces usted lo va a perder en el momento de la instalación del implante entonces esas empresas que lanzan por adición normalmente le dicen no de altos torques a su implante son filosofías de no alto torque y si yo no tengo alto torque entonces no voy a tener carga inmediata puedo hasta poner carga inmediata pero ¿qué dice la literatura? que debo tener un buen tratamiento una buena estabilidad inicial para hacer carga inmediata alguna duda José me avisa si quedó claro o no la cuestión de por adición y por conversión en el tratamiento de superficie la secuencia quería hablar ya para terminar ya estamos casi cerca de implantología digital inicialmente surgió la cirugía guiada que ahorra mucho tiempo que tiene softwares característicos propios para cirugía guiada y que te permiten nada más y nada menos que instalar el implante en la posición ideal entonces por favor cuidado con el marketing si yo voy a vender cirugía guiada para decir que hay cero cortes cirugía sin cortes cuidado porque nosotros necesitamos a veces hacer injertos injertos de tejido conjuntivo o substitutos de tejido conjuntivo como por ejemplo la mucoderm que es un substituto de tejido blando de tejido queratinizado entonces en esos casos de estética yo no puedo vender para mi paciente sin cortes porque a veces yo voy a tener que hacer procesos regenerativos en mi punto de vista la cirugía guiada sirve para algo muy importante colocar el implante en la posición ideal adecuada perfecta y en ese caso que pasé ahí del doctor ya niño con Sergio Bernández es un caso que ellos utilizan mucho la técnica de bicorticalización como ya existe muy fuerte la filosofía de carga inmediata y neodent ellos intentan en casos de total tipo óseo no es tan denso intentan obtener ese tratamiento en ambas corticales en la cortical cervical y en la cortical periférica al seno maxilar o estructuras adyacentes ese tejido óseo es un poco más grueso un poco más denso entonces yo obtengo ese tratamiento en el lápice del implante y en el área cervical del implante entonces para esas situaciones yo creo perfecta la cirugía guiada pero implantología digital no sólo es cirugía sino también es prótesis como pueden ver ahí tienen los consumibles van a ser bloques de silicato de circonia de cobalto cromo de titanio miren esos blocos de titanio donde puedes hacer tu abatment personalizado pero para quien no tiene CAI CAD CAM ¿qué es CAI CAD CAM? CAI viene de la obtención de imagen del escáner CAD viene de design del diseño del dibujo de la estructura para quien no tiene el sistema de CAD CAM y CAM que sería la manufactura también es muy utilizado la base de titanio entonces yo quería hablar bastante de eso aquí no bastante pero quería que quede bien claro para quien trabaja con cerámicas alguien me habló de la dureza de la circonia yo podré poner un componente de circonia dentro de un implante en la parte interna de un implante el implante es de titanio la circonia va a ser de circonia es dura cuando ese paciente mastique va a ejercer fuerzas de dureza fuerzas que pueden arañar mi implante entonces lo ideal es que yo no utilice un componente de circonia sino yo utilice una base de titanio que va a recibir a la circonia entonces el encaje va a ser titanio el titanio el titanio no puede danificar dañar al implante y en esa misma lógica coloqué de lado la base de cobalto cromo que es lo que nosotros conocemos en el mercado como la tan usada ucla la ucla no es un componente ucla no es un intermediario ucla no es un aditamento ucla es una prótesis es un cilindro que va a ser llevado al horno y que va a ser sobrefundido que no te permite tener perfil de emergencia como ustedes ven en esa foto la base de titanio tiene transmucoso va a tener perfil de emergencia va a tener esas curvas que ofrecen la belleza en la área crítica y subcrítica en cambio una ucla no va a tener ese perfil o si lo tiene va a ser de cobalto cromo pero la estética no es lo que más me preocupa lo que más me preocupa de la azucla es que como ellas son de cobalto cromo la dureza del cobalto cromo es mayor que la del titanio entonces ellas pueden dañar esa parte interna del implante en un hexágono externo no tanto porque es horizontal la ucla fue creada para el hexágono externo pero en un cono morse en un gran morse que son implantes cónicos internos mucho cuidado con esos elementos sobrefundidos entonces nuevamente yo hablo de la importancia de la base de titanio que ella debe ser el elemento escogido para prótesis en circonia en prótesis cerámicas ustedes van a ver esa imagen de la base de titanio con circonia como estructura y por encima de silicato de litio un caso clínico muy lindo realizado por las caroles mi carol Rafael carol Morse Leticia que yo tuve el placer de presentar en el congreso de la USPI de Baurú donde justamente ellas utilizan un sistema totalmente cerámico realizan un implante inmediato con una operación ósea guiada para tener esa estructura también hilos de PDS que es un hilo de sutura cardíaca y sustitutos óseos hoy no voy a hablar de sustitutos óseos amo hablar de sustitutos óseos y yo espero que Willy hagas otra iniciativa científica como esta pero ya no en cuarentena materiales pero fundamentalmente miren el proceso de rehabilitación circonia como estructura cerámica y después disilicato de litio como revestimiento un caso de mi punto de vista lindo maravilloso pero que ejemplifica correctamente lo que es una base de titán y siendo ya casi dos horas hablando y teniendo casi cien espectadores que era casi lo que tuvimos al inicio ya llega al final de mi presentación y yo quería llegar al final con esa fórmula es la fórmula que siempre utilizo y que nunca nadie me dice qué significa lo dejo a la imaginación dice así para ser bueno tengo que tener c más h multiplicado por a c viene del conocimiento h viene de la habilidad no existe habilidad sin conocimiento y no existe conocimiento sin práctica pero lo que multiplica es la A ¿qué es la A abuelito? vamos es la actitud la vida nos enseña que para ser buenos tenemos que tener conocimiento informarnos de quién es el enemigo practicar en este caso vamos a hablar del coronavirus conocer qué es tener actitud tener un hábito prudente pero lo más importante y lo que multiplica es eso la actitud la actitud frente a la situación la actitud frente a mi prótesis la actitud frente a una cirugía la actitud frente a una iniciativa científica que fue una actitud súper linda de tu parte Willy estar juntos en un momento así hablar de implantología hablar de lo que fuera y siempre agregar entonces muchas gracias por nuevamente hacerme practicar mi actitud una actitud que que no es no es fácil vamos a ser sinceros la actitud se tiene con el pasar del tiempo y y los reto y los desafío a todos ustedes a tener también esa misma actitud manden un me un email escríbanme por inbox les voy a dejar mis contactos pero tengamos esa actitud siempre de crecer de ser mejor de desarrollarnos de desenvolvernos y para finalizar ahora sí termino con esa foto que es una foto del año pasado exactamente el año pasado este mismo día hace un año estaba festejando mi mi víspera de cumpleaños en el Hard Rock Café aquí en Curitiba con con mi linda hermana que la amo tanto y la tengo tan lejos y hoy estamos juntos estoy hoy me siento en Perú hoy me siento junto con ustedes y quiero agradecerles de corazón por este momento y por esas personas que están ahí online gracias Willito no Gaby muchas gracias a ti la verdad que ha sido una una conferencia sumamente buena he recordado muchas cosas y aprendido muchas cosas contigo para los que no saben los que se han conectado después como les decía Gaby es consultora en Neodent y ya la molesté más de un par de veces con algunas dudas que tenía sobre componentes protésicos y lo vuelvo a decir yo creo que de las personas que yo conozco es la que más domina el sistema Neodent y en general la prótesis sobre implantes en cuestión de alternativas protésicas que hay hoy en día gracias Gaby de nuevo por estar aquí por creer en esta iniciativa ha salido sumamente bien yo sinceramente pensé que no iba a ver tanta gente conectado pero bueno en todo caso para los que están en este momento aún conectados les quiero decir que la conferencia va a quedar grabada para que la puedan ver las veces que quieran y si la quieren compartir también para la gente que no se ha podido conectar en este momento son momentos complicados pero creo que que organizar cosas como estas de alguna manera nos hacen distraer y seguir con la vida aprender un poco más y seguir con actitud gracias Gaby un abrazo enorme Wilito muchas gracias por la invitación un abrazo a todas las personas que están ahí a coquito a todas las personas del CEPIP que estoy viéndolos aquí a Nabel Guamaní de la U un abrazo fuerte 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 enorme y estemos juntos quedémonos en casa seamos prudentes y seamos felices te lo vamos a superar un abrazo muchas gracias Gaby antes de terminar quería desearte un feliz cumpleaños para mañana los que no saben mañana es el cumpleaños de Gaby y también les quería decir que como les dije ya tenemos cuatro conversatorios confirmados el día de mañana vamos a estar en la noche también con Gerardo Durán desde Iquique Chile con el tema de cementación va a ser un tema súper bueno Gerardo también tiene una documentación sumamente buena entonces estoy seguro gracias del interés de muchos de ustedes listo entonces con eso terminamos gracias gracias por conectarse y hasta mañana gracias Gaby y todo un abrazo enorme y un abrazo a todos buenas noches y feliz cumpleaños para mí chao chao